¿Cómo le va? Soy Sergio, el gusto de verte y escucharte. Bueno, aquí estamos con Geo Monteagudo, analizando una semana que ha sido verdaderamente muy dura para Córdoba, ¿verdad? Sí, evidentemente que ha sido dura para el país, pero en el concierto nacional Córdoba realmente todavía está sólida y realmente todo este sistema que está trabajando en Córdoba desde el primer día, universidad y provincia, la distinguen absolutamente del resto. O sea, yo te diría que hoy las provincias que más afectadas están, más tensas están, son Neuquén, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, que inclusive, no sé si ustedes tienen conocimiento, que ya la ministra de Salud de Santa Fe pidió que en caso de que sean desbordados, poder mandar por tierra o por aire derivaciones a Córdoba. Bueno, ¿qué piensa usted que se debería hacer en Córdoba? Porque estamos en un día clave, el día lunes es el 31, cierra el mes de mayo, y hay un montón de interrogantes, ya el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, Manuel Calvo, ha dado algunas especificaciones, pero usted, ¿qué piensa debería hacerse en Córdoba con el tema de las aperturas, de la presencialidad de las clases y de, bueno, de muchas actividades consideradas esenciales y no esenciales? Bueno, en primer lugar, creo de que vamos a ir a lo que hizo Europa, que era apertura-cierre, evolución, diagnóstico de situación, apertura-cierre, y hay que ir, es una cuestión muy dinámica que hay que ir evaluándola, nosotros todas las mañanas, para poder asesorar, tenemos que ver las planillas, pero yo insisto con que Córdoba todavía está sólida y me tranquiliza muchísimo, porque aparte de la gran cantidad de hospitales que tiene nuestra provincia, están los hospitales universitarios que el Ministerio de Educación los puso prácticamente prestos el primer día, o sea, clínicas, que es la gloria de la ciencia argentina, y después la Maternidad Nacional, que es la que está frente a la Plaza Colón, están para recibir concretamente casos de este tipo. Yo también considero que hay algunas cosas que sí se pueden hacer y flexibilizar, pero estoy absolutamente convencido que ante esta eventualidad, ante esta tragedia, hay dos formas de salir, disciplina y vacunación, y la disciplina en este momento, lo digo con mucha tristeza, nunca estuvo presente, o sea, es muy notorio la cantidad de fiestas clandestinas que aún bajo el DNU, porque el imperio del DNU directamente tendría que persuadir, y realmente no persuade a nadie, siguen en gran cantidad, y las fiestas clandestinas son una usina de contaminación. Además, debo comentarles un hecho biológico muy llamativo, que el virus que atacó el año pasado, el virus de Wuhan, el virus chino, el virus que nos tuvo confinados todo el año y angustiados, prácticamente desapareció. En el concierto argentino está en un 4%, un insignificante 4%. ¿Quién domina la situación? La cepa de Kent, inglesa, y fundamentalmente la de Manao, la brasileña, que prácticamente lo desplazaron. ¿Y por qué? Lo desplazaron porque son cepas más contundentes, 70 veces más contagiosas, y fundamentalmente un hecho inédito para nosotros, 30 veces más mortales y está pegando fuerte a los jóvenes. Doctor, ¿qué pasa? Porque si seguimos con un incremento de la ocupación de camas críticas, de un 2% por día, en 10 días nos quedaríamos sin camas, estaría colapsado el sistema. ¿Qué pasa con eso? Vos sabés, Geo, que nosotros lo que estamos viviendo hoy es el arrastre de 15 días atrás. La verdadera solución de este DNU lo vamos a ver recién dentro de aproximadamente 8 o 9 días adelante. Por lo tanto, si existe un poco de disciplina y fundamentalmente se sigue trabajando como se trabajó en Córdoba, yo creo que se va a descongestionar. De todos modos, insisto, hace falta disciplina porque ya las vacunas están llegando, hay continuidad, es más, no sé si pasó desapercibido o no, pero la provincia, el día 25 de mayo, pleno feriado, estuvo trabajando desde muy temprano y hasta muy tarde colocando la segunda dosis de la vacuna inglesa que había llegado y que hacía falta colocarla. Por lo tanto, tenemos vacunas, tenemos gente que es absolutamente idónea y fundamentalmente hemos sido muy expeditivos. Yo estoy convencido que Córdoba ha sido uno de los distritos más exitosos en el concierto nacional. Doctor, ¿usted cree que si Córdoba hubiera tenido una disciplina quizás un poco más estricta en semanas anteriores, hoy estaríamos viviendo otro panorama? Nosotros hicimos un trabajo publicado, que inclusive me gustaría contarte de los otros trabajos respecto al efecto de las vacunas, y ese trabajo decía que si hubiésemos trabajado con sobriedad y con moderación, especialmente los habitantes, porque los médicos, las enfermeras y el personal de limpieza trabajó siempre formidablemente bien, yo creo que podríamos haber llevado el virus el año pasado a fin de año a la mínima expresión. Pero cuando fue el momento de poder lograr eso, hubo un desborde de reuniones, fiestas, reuniones familiares y demás, y el virus aprovecha porque el virus es muy difuminable, entonces aprovecha y empieza a pasar con una velocidad inusitada, de uno pasa a diez, de diez pasa a cincuenta y así, sucesivamente. Pero creo que con disciplina, bueno, a decir verdad, Geo y Sergio, los países que tuvieron disciplina lo terminaron, unos con mano militar como la China comunista, otros simplemente por disciplina como la China nacionalista, otros con multas como Israel y otros con educación como Dinamarca. Está bien. Doctor, la última muy breve. Al ritmo que venimos y sabemos que usted tiene experiencia e información, ¿cuándo cree usted que lograríamos esta inmunidad de rebaño de la que tanto se habla de 28 o 27 millones de vacunados? Creo que el mes clave es agosto, fines de julio, principios de agosto, pero va a depender de cada cantidad de partidas que nos manden y las que vamos a fabricar en el Richmond de Buenos Aires y en el Max 100 de Pilar, Buenos Aires también, porque eso va a nacer aproximadamente un rango de un millón a cinco millones mensuales. Pero de todos modos, aunque no lleguemos con exactitud al 60% de vacunación de la población, tengan ustedes la plena seguridad que a medida que vayamos haciendo pequeños escalones, se va a ir notando, como se notó ahora, que las personas que están vacunadas no hay ninguno internado. Doctor, gracias por este contacto, como siempre, muy amable. Un saludo afectuoso, hasta pronto, adiós. Hasta luego. Bueno, muy demandado el doctor Pisi en todo el país, ¿eh? Exactamente, es una de las personas, es una de las eminencias y uno de los que más sabe. Y seguimos en este tema, nos vamos ahora...